¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no es vivir Cuestión de piel, necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor, he caído atrapado en la red que ha tirado tu corazón Se acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sangrado, ¿qué quiero yo? Pero no hay más que decir amor, porque estoy seducido ando loco perdido Tras de tu amor, y si amar es pecado morir enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto, soy el mejor Soy el mejor ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí para decirte si acabó No puedo más vivir así, lejos de ti, no es vivir Cuestión de piel, necesitando como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor, pero no hay más que decir amor Pero no hay más que decir amor, que caigo atrapado en la red que ha tirado tu corazón Si acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sangrado, ¿qué quiero yo? Pero no hay más que decir amor, porque estoy seducido ando loco perdido Tras de tu amor, y si amar es pecado morir enamorado sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo soy grande y perfecto, soy el mejor Soy el mejor He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Cuestión de piel, necesidad o como tú le quieras llamar He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Porque estoy seducido ando loco perdido, tras de tu amor He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Despertar a tu lado es un acto sangrado, que quiero yo He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Porque tú tienes un swing sabroso, porque tú tienes un swing sabroso Se acabó la bohemia de noches enteras y con razón He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Yo vine a buscar ese calor, que solo tú me sabes dar He caído atrapado, abrazado a tu cuerpo Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto, soy el mejor Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto, soy grande y perfecto, soy grande y perfecto Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto, soy grande y perfecto, soy grande y perfecto